Continuamos con información del Departamento de Norte de Santander y atención porque a través del Impuesto al Consumo los artistas de la región van a poder recibir un incentivo para afrontar esta crisis económica a raíz del COVID-19. De acuerdo al Decreto 561 del 15 de abril que permite que los recursos del Impuesto Nacional al Consumo se destinen para solventar algunos gastos de manutención de los artistas, en Norte de Santander ya se comienza a pensar en la distribución de este dinero. Estamos sacando la comunicatoria por 10 días para que todos los artistas del Norte de Santander, todos los restores y creadores se estiman y puedan aplicar a este recurso, a este subsidio que dará el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional de 160.000 pesos por tres meses a los artistas del Norte de Santander en el marco de la emergencia y de la situación vulnerable que se encuentran muchos de ellos aquí en nuestro departamento. Los artistas que deseen obtener este beneficio económico podrán postularse a través del correo recursosincnortedesantander.com Estaríamos llegando a más de 1.500 artistas del departamento con 1.100 millones de pesos que están destinados del recurso INC para la convocatoria de apoyo a los artistas, historias, creadores del Norte de Santander. El listado de los beneficiarios se publicará en la página de la Gobernación de Norte de Santander el próximo 2 de mayo.